¿Cómo se puede discutir los ingresos del país? ¿Cómo estarán las cosas en nuestro país que hasta eso parece menor ante lo que estamos viviendo y lo que está el momento tan crítico por el que está pasando México y que obviamente obliga a todas las instituciones del Estado a actuar a la altura y por supuesto al poder legislativo, a la representación popular? Aprovecho que está presente aquí el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, a quien siempre le he manifestado mis respetos, para que pudiera el próximo martes agendarse la discusión de la situación del país en esta Cámara de Diputados. Sé perfectamente que ahorita tenemos que sacar la ley de ingresos, es una obligación legal, pero hay grave problema en el país y es indispensable que esta representación popular lo discuta. Y hago la petición desde tribuna para que desde la Junta de Coordinación Política puedan agendar este tema, el tema de la situación política del país, la gravedad de los hechos sucedidos, que policías de dos municipios hayan entregado a estudiantes al crimen organizado no es cualquier cosa y el contexto en el que vive el país lo hace aún más apremiante. Por eso mi petición para que el próximo martes podamos discutir en esta tribuna la situación tan delicada del país y yo estoy seguro que todos deberíamos además entrar a este tema con mucha responsabilidad, con visión de Estado y no, porque el problema sí lo demanda y no de manera facciosa. Bueno, al tema, las dos iniciativas tienen que ver con transparencia. La del artículo 18, que también ambas 18 y 19 quiero decir que son propuestas que trabajé con México Evalúa, organización de la ONG, organización de la sociedad civil, dice así, la 18, se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones de ingresos excedentes que generan las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades. Y aquí está el agregado, el uso de los ingresos excedentes se publicará en formato de datos abiertos en los informes trimestrales y la cuenta pública desglosada por dependencia, órganos administrativos desconcentrados y entidades de modos que puedan comprenderse, que puedan saberse los montos que recibe y gasta cada ejecutor. Esto es así porque los excedentes públicos, cuando se consultan, simplemente no se aclara de dónde son, ni para qué se usan, etc. Necesitamos mayor transparencia en este punto y es algo indispensable, ya que todo mundo habla de transparencia, pero nos falta poner manos a la obra. Y en el artículo 19, en la cuarta dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3 de este artículo. Dicha lista se publicará y se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil en enero de 2015 y durante dicho ejercicio fiscal conforme se modifique, es decir, que se publique para que nos enteremos todos y no sólo la dependencia a la cual le hayan modificado, es decir, son dos reservas que buscan que haya transparencia elemental. Queremos transparencia, por supuesto, en el gasto, pero también transparencia en los ingresos. Eso creo que ayudaría mucho porque la transparencia es lo que se llama la auditoría social, es decir, que los ciudadanos, cualquiera, pueda enterarse. Tenemos que trabajar en esfera de cristal. ¿Es cuánto, presidente?